para que no hable de las bondades de esta gran comunidad educativa que hemos sabido y yo he hecho un seguimiento en este último tiempo con su enorme trabajo en el sector ahí de Gabriela Oriente, se han destacado muchísimo por su academia, por sus talleres, están elevando mucho el prestigio y muy buenos resultados también en diferentes pruebas, así que felicitaciones, yo estoy al tanto de lo que han hecho, así que dejo con ustedes en el momento del colegio y del profesor y de Alfonso Calderón a nuestro buen amigo, Guillermo, Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Adelante con tu espacio. Hola, Juan Carlos, primero saludarte a ti y a todos tus auditores, que sabemos son muchos en Puente Alto, la comuna más grande de Chile, y dar a nombre de nuestra directora administrativa y representante legal, la profesora de Estado María Cecilia Carrasco Contreras, los agradecimientos a esta radio 107.5, la radio de Puente Alto, presentar nuestro colegio. Tú lo has dicho, ya tú nos conoces y la comunidad puentealtina ya nos está conociendo. Somos un colegio polivalente, que significa ser polivalente, que atendemos distintos niveles educativos y de distintos tipos. Por ejemplo, tenemos enseñanza prebásica, básica, enseñanza media humanista científica y enseñanza media técnico profesional. En la enseñanza media técnico profesional entregamos dos especialidades, gastronomía, convención cocina y administración, convención, recursos humanos. Nuestro colegio está ubicado en Avenida El Peñón 0749, ¿cierto? Avenida El Peñón 0749. Es un colegio gratuito y es un colegio, como tú lo acabas de señalar, que ha mejorado mucho, ¿cierto? Desde todo punto de vista. Queremos también, hoy día, hacer un poquito de orientación a los auditores de tu radio, Juan Carlos, porque hoy día comienza, a las 12 del día, hoy 4 de agosto, comienza el sistema de admisión escolar a funcionar. Y es este sistema por el cual hoy día todos los papitos, ¿cierto? Postulan a sus hijos e hijas a los colegios. Y dura hasta el primero de septiembre. Entonces, ¿qué tiene que hacer un papito? Ir a www.sistemadeadmisionescolar.cl y ahí, ¿cierto? Ver paso a paso y seleccionar el colegio. Y, obviamente, nosotros queremos que seleccionen el colegio nuestro, como primera prioridad, Ildefonso Calderón. Creo que es prudente decirles por qué también, Juan Carlos. Primero, porque es un colegio inclusivo. Es un colegio en donde queremos formar líderes, los futuros líderes de este país. Queremos también formar niñas y niños con valores, con valores sólidos. Queremos formar también niños y niñas que sirvan en la comuna de Puente Alto y a la comuna de Puente Alto en diferentes ámbitos de la vida de la comuna. Entonces, lo primero es invitar a todos tus auditores, papito y mamita, a colocar como primera prioridad en este sistema de admisión escolar a nuestro colegio profesor Ildefonso Calderón. El sistema está abierto, como dije, desde hoy, 4 de agosto a las 12 horas, hasta el 1 de septiembre y los resultados de esa primera postulación lo apoderado lo encontrarán entre el día 19 al 25 de octubre. Ahí ellos van a encontrar entonces los resultados de su postulación. También decirte, Juan Carlos, que el colegio, y a todos los auditores, tiene diferentes talleres extracurriculares, porque hay talleres curriculares y talleres extracurriculares, fundamentalmente ligados a la gastronomía, el deporte, el baile y el arte de la música. Entonces, los niños pueden acá optar, una vez que terminan sus clases, ¿cierto?, de integrarse a diferentes talleres, a los talleres que acabo de nombrar. Esos talleres son absolutamente gratuitos también, no hay ningún costo. Y los profesores que los atienden son nuestros profesores, que obviamente trabajan con todo el ímpetu, con todo el corazón, para que los niños, ¿cierto?, puedan potenciar otras habilidades, puedan socializar, solidarizar y educarse integralmente. Nosotros creemos que la educación integral pasa no tan solo por los ramos, sino que también pasan por todas aquellas actividades que niños y niñas pueden hacer en un colegio. Actividades deportivas, lúdicas, recreativas, culturales. Entonces, ese es nuestro colegio. No sé, Juan Carlos, si tú quieres que ahondemos más en algo que te llame la atención de nuestro colegio, porque tú dijiste que nos conoces y nos conoces bien. Por ejemplo, cuando tú dices que hemos mejorado índices, hemos mejorado mucho. El colegio, al ser inclusivo, ¿cierto?, atiende a una diversidad de estudiantes. Y estamos todos, ¿cierto?, los profesores, trabajando en función de los aprendizajes. Todos nuestros alumnos tienen que aprender. Sí, tengo un par de preguntas que han llegado de parte de los auditores. Papá, mamá, que están en sintonía. Así que prepárate. Vamos con... Te las voy a hacer primero. Ya. Y después tú las vas respondiendo en la medida de lo posible, ¿ya? Sí, vamos. Pregunta de la señora Marta Inés. Me dice, ¿a qué se refiere el señor con educación inclusiva? Es decir, hay niños con mayor o menor progreso cognitivo. A eso se refiere y hay una educación personalizada para ellos. Ya. Pregunta número dos. ¿Cuál es la salida laboral de las carreras que ellos están ofreciendo? Pregunta Mario Hidalgo, que es un amigo mío y que vive cerca del sector y dice, dada la actual condición de la inteligencia artificial que está dejando sin trabajo, a muchas carreras del futuro. Y la tercera que te hacen es, ¿cuáles son los valores que sustenta el colegio profesor Indelfonso Calderón, que lo han hecho crecer tanto en estos últimos años? Porque se ha destacado por su disciplina, por no tener mucho bullying, por ser un colegio que fomenta el trabajo colaborativo. ¿Cómo ven eso ellos? Pregunta la señora Carmen Luz. Adelante, por favor. Gracias. Mira, qué bueno que los apoderados o los papitos y mamitas consulten con respecto a la inclusión. Hay una ley que dice, ¿cierto?, que todo colegio no le puede negar la matrícula a ningún alumno por ningún motivo. El colegio nuestro acepta a los niños que vengan con deseos de estudiar y aprender. La inclusión es no tan solo integrar, ¿cierto?, sino que incluir en el aprendizaje, en el trabajo diario, a todos los alumnos. Ejemplo, un niño con trastorno del espectro autista, que antes, recuerda tú, Juan Carlos, que antes tenían que estudiar en otro tipo de colegio. Hoy día no. Los colegios, este colegio, el de Fonso Calderón, tiene un equipo PIE, por ejemplo, coordinado por Francisca Godoy, nuestra psicóloga, que atiende a ese tipo de niños, que atiende a todos los niños en general que tengan algún tipo de descensos cognitivos, que sean más lentos. En los seres humanos, Juan Carlos, y la gente lo sabe, no todos aprendemos a un mismo ritmo, pero lo importante es que aprendemos. Entonces, en nuestro colegio recibimos niños de todas partes, no tan solo de la comuna de Puente Alto, también tenemos alumnos de la Florida, tenemos alumnos de la Pintana, que necesitan, ¿cierto?, una preocupación mayor. Y nuestro colegio ha hecho el esfuerzo, ha hecho un gran esfuerzo, de tener los profesionales idóneos para atender a este tipo de estudiantes, que muchas veces otros colegios los rechazan o no los quieren. Lamentablemente, ¿cierto?, los papitos tienen que ir deambulando en colegio a colegio. Nosotros no. Nuestro desafío es justamente que todos los alumnos que llegan a nuestro colegio aprendan, aprendan a su ritmo, aprendan, ¿cierto?, según lo que ellos pueden aprender y lo que los profesores, ¿cierto?, van esforzándose porque los niños aprendan. Todos los seres humanos aprenden de una u otra manera. Entonces, los profesores, hay estrategias técnicas, hay didáctica, y como te digo, con el apoyo del PIE, profesor de Educación Diferencial, psicólogos, ¿cierto?, se ha logrado potenciar a todos estos niños, ¿ya? Por eso somos inclusivos, aceptamos a nuestros niños. Luego, pregunta de un auditor con respecto a la parte del trabajo y la inteligencia artificial. Créeme, Juan Carlos y auditores, que la inteligencia artificial no estaría en condiciones, por ejemplo, de dar de comer. Y gastronomía se preocupa de alimentarnos, pues. Primero comer y luego filosofar, decían. Entonces, la inteligencia, por muy artificial que sea, y por muchos ámbitos que hoy día, ¿cierto?, está copando, con respecto a la comida, créeme, que nadie se va a comer un mouse, ¿ya?, que nadie se va a comer un computador, que nadie se va a comer un holograma, ¿ya? Lo que hacen nuestros alumnos de gastronomía es, obviamente, trabajar en un rubro que es muy necesario, indispensable. Y el campo laboral es enorme, restaurantes, grandes hoteles, casinos, etcétera. Y nuestros niños tienen, ¿cierto?, esa fortuna de que nosotros, en los lugares de práctica, le ofrecen trabajo. ¿Por qué? Porque aquí también lo vamos a conectar con la tercera pregunta. Y también no voy a dejar de mencionar administración. Los procesos administrativos, nosotros damos administración, son procesos creados por el hombre y para el hombre. Los procesos administrativos, ¿cierto?, esos que hablaba Fayol, ¿ya?, los procesos contables, por muy mecanizados que sean, por muy tecnologizados que sean, tienen que ser siempre, siempre auditados por un ser humano. Siempre tienen que ser revisados por un ser humano. ¿Por qué? Porque los números pueden ser algunos importantes, pero tienen que tener un sentido. Y el sentido, ¿y el sentido quién se lo da? No la inteligencia artificial, se lo damos los seres humanos. El para qué tenemos algo, se lo damos los seres humanos. No se lo da la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial lo que no tiene es sentimiento. Entonces, uno, uno como persona, es capaz, ¿cierto?, de discriminar lo que es bueno, lo que es malo, lo que me sirve y lo que no me sirve. La inteligencia artificial solamente crea cosas, pero no crea las cosas con el fin de decidir. Quien decide finalmente somos nosotros. ¿Y cómo vamos a decidir? Conforme a lo que es correcto. Y por eso te decía yo que esta pregunta, la pregunta del campo laboral, lo vamos a contestar también la tercera con respecto a los valores. Es importante señalarle a todos sus auditores que nuestro colegio se caracteriza por tener y sustentar su proyecto educativo institucional en valores. La honestidad, la solidaridad, la tolerancia. Hoy día valores que se necesitan en nuestro país, ¿cierto?, son valores que el colegio los trabaja a diario con los alumnos. Un alumno que es responsable va a tener trabajo en cualquier parte el día de mañana. Un alumno que es honesto es recibido en cualquier parte. Un alumno, ¿cierto?, que es solidario, que es democrático, que es crítico, se acepta en cualquier parte. Y tienen mayor posibilidad de entrar a un trabajo. Porque finalmente lo que necesitamos en nuestra sociedad y lo que hace el Colegio Ildefonso Calderón es formar personas, probas. Personas, ¿cierto?, que el día de mañana puedan estar tranquilos y ganándose su remuneración con la frente en alto, con el sudor de su frente. Eso, por eso es importante que los papitos también sepan de nuestro colegio. El colegio, también quiero decirte, Juan Carlos, que cuando vienen los apoderados, fíjate tú que nosotros abrimos las puertas del colegio y se lo mostramos. Si quieren conocer los servicios higiénicos, si quieren conocer los laboratorios, si quieren conocer salas de clases, ellos lo pueden hacer porque ellos están dejándonos a sus tesoros, que son sus hijos. Y nuestra obligación es cuidarlos, protegerlos y educarlos en lo que al colegio, cierto, respecta. Entonces nuestro colegio Ildefonso Calderón tiene muchas bondades, tiene muchas bondades. Y es por eso que los invitamos. Mira, más que mil palabras es cuando las personas ven. Bien, nosotros no necesitamos decir que somos honestos. Nosotros no necesitamos andar diciéndoles. Somos, somos, por esencia. Somos un colegio honesto que trabaja a cara limpia con niños de la comuna de Puente Alto, la Florida y la Pintana, fundamentalmente, pero mucho más, casi el 80% de Puente Alto, y los nutre de herramientas, herramientas valóricas primero, y herramientas profesionales, luego herramientas científicas también. Entonces, para los papás, vengan a conocernos. Colóquennos a nuestro colegio como prioridad número uno, en este sistema de admisión escolar. Si necesitan saber más, pueden meterse a nuestra página. Tenemos páginas, ¿cierto? www.icalderon.cl Nos pueden buscar en Facebook, en redes sociales. El colegio siempre está informando todo, todo, todo lo que hacemos. Nuestras visitas pedagógicas, nuestros talleres, ¿cierto? Los cursos que hacen los profesores, porque los profesores también nos perfeccionamos año tras año. El colegio, ¿cierto? Nuestra directora administrativa y representante legal, la señora María Cecilia Carrasco Contreras, que es profesora de Estado, ¿cierto? Por eso ella sabe, porque es profesora y ha hecho, hizo clases. Por lo tanto, sabe lo que es el trabajo en aula, sabe lo que es el trabajo del día a día del profesor. Nuestro director académico, don Guido Durán, nuestra coordinadora a pie, Francisca Godoy, nuestra jefe técnico, Eloisa Rodríguez, y todos, ¿cierto? Los profesores, asistentes de educación, auxiliares, al servicio de ustedes, los auditores de Puente Alto. ¿Para qué? Para que confíen en un proyecto educativo, institucional, que sea forjado con esfuerzo, ¿cierto? Como todas las cosas en la vida, con esfuerzo, y que está dando frutos. Oye, ha sido muy interesante compartir contigo, estimado Guillermo, la gente le gusta tu intervención, porque hablas del colegio, y hablas con la verdad, en términos de comentar en los proyectos, las cosas que tienen positivas, la comunidad educativa. La última pregunta que te llegó, la entrega Marcela Álvarez, que está escuchándote en Casas Viejas, y te felicita por tu devoción hacia la educación. Ella nos pregunta, ¿es posible educar hoy día a los niños en sólidos valores cuando las autoridades políticas en nuestro país están tan cuestionadas? Y te dice al mismo tiempo, ¿cómo está la parte valórica, sobre todo, en la educación sexual, dado que hay muchos niños que a veces ahora está el tema del transgénero? ¿Cómo ven ese tema ustedes? ¿Cómo entienden al otro? ¿Cómo un auténtico otro? ¿Hay una orientación en ese tema o debería ser necesariamente educación de los padres en nuestras casas? Adelante, Guillermo, una conversación muy honesta, muy humana con el colegio profesor Ildefonso Calderón. Adelante. Gracias. Esas preguntas, como decía un antiguo profesor, dan para tesis. Hoy día, nuestro colegio, voy a hablar por nuestro colegio, ¿cierto? está dedicado a formar personas probas, vale decir, con valores sólidos. Seguramente, en ciertos sectores del país, de la ciudad, a lo mejor hay instituciones o personas que todavía les falta afianzar en las personas ciertos valores. hoy día, nosotros, como estamos, somos parte de una comuna, somos parte de un país, lo que tenemos que apuntar nosotros es que al interior de nuestro colegio reforcemos, reforcemos cada cosa, ¿cierto? importante para la familia, porque la primera educación la hacen los papás, la hace la mamá, la que coloca límites, son los padres, porque si yo a un niño no le coloco límites, como papá o como mamá, voy a tener lamentablemente un niño que no me va a hacer caso el día de mañana. Por tanto, primero, llamo a todas las familias, ¿cierto? a ser el núcleo fundamental de la sociedad, lo que dice una constitución, la constitución, la familia es el núcleo fundamental de nuestra sociedad y donde nacen los niños con primeros valores en la familia, pues Juan Carlos, en la familia, pues señores auditores, no podemos culpar a otros si nuestros hijos, a lo mejor o hijas, cometen cosas, hacen cosas indebidas, primero me tengo que juzgar yo como papá, ¿qué no hice? ¿qué no di? ¿qué dejé de lado? ¿o qué dejé de lado? ¿cierto? y luego estamos nosotros, el colegio de Fonso Calderón, que toma a ese niño que ya viene con valores y se los reafirma, y se los reafirma no tan solo en una clase de educación, formación ciudadana, no tan solo en orientación, no tan solo en consejo de curso, sino que también en los recreos, pues, sino también, ¿cierto?, en los talleres, porque cuando le enseñamos a los niños a no pelear, a no agredirse, le estamos enseñando la forma de cómo resolver un conflicto, el conflicto no se va a resolver agrediendo a otro, insultando al otro, humillando al otro, el conflicto se va a resolver cuando dos personas puedan conversar y ver, ¿cierto?, lo que hicieron, y lo otro, pedir disculpas, pues, muchas veces, hay que enseñarle también a los niños a no ser tan orgulloso o orgullosa, ¿ya?, y con respecto a la educación sexual, lo primero también, voy a juntar, ¿cierto?, voy a unir lo que contaba recién, la familia, el colegio, fíjate tú, por eso también es inclusivo, porque nosotros aquí recibimos a niños que están pasando por ciertos procesos y con nosotros, ¿cierto?, trabajan y tú lo dijiste al principio de la presentación, jamás un niño acá del problema con respecto a la parte sexual ha sido discriminado, nunca le han hecho bullying y, por el contrario, los niños se sienten contentos, las niñas y niños, ¿cierto?, se sienten contentos, ¿por qué?, porque son personas, porque son personas sujetos de derechos y estos niños que tienen que ser educados aquí en nuestro colegio lo hacen en las mejores condiciones, yo no conozco a ningún niño, ¿cierto?, transgénero o con algún tipo, ¿cierto?, de orientación sexual que haya sido molestado en el colegio, eso, yo soy el inspector general y encargado de convivencia junto con la profesora Jennifer García, jamás hemos tenido que solucionar un problema como ese, porque también nosotros debemos enseñar, Juan Carlos, nuestro colegio está empeñado en ser un foco educativo de prestigio como lo hemos logrado en todo Puente Alto y radiar este prestigio a todo el mundo, llegar a todos los hogares de Puente Alto y decirle esto somos, esto queremos hacer, esto queremos formar, nos cuesta, claro que nos cuesta, porque también tenemos que tener el apoyo de las familias y muchas veces las familias no nos apoyan, ¿cierto?, pero estamos en eso, nosotros no nos vamos a perder, no nos vamos a nublar, nosotros queremos ser un colegio, ¿cierto?, que trascienda mucho más allá de la comuna de Puente Alto. ha sido muy, muy importante conversar contigo, Guillermo, hemos quedado bastante claros, informados acerca del colegio, profesor Ildefonso Calderón, me gustaría que recordara los datos, los contactos, las redes y la forma de contactarse con el colegio antes de cerrar, por favor. Adelante, con tu minuto final. Gracias. Primero, nuestra dirección, Avenida El Peñón, 0749, Puente Alto, nuestra página, ¿cierto?, www.icalderón.cl, nuestro teléfono, 228-7497-07, 228-7497-07, para cualquier tipo de consultas, y recordarle que hoy, desde las 12 del día y hasta el primero de septiembre pueden postular en el sistema de admisión escolar, ya, www.sistemadeadmisionescolar.cl, y ahí, colocar como primera opción nuestro colegio, vuestro colegio, profesor Ildefonso Calderón. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Que tenga un lindo día, estamos en contacto ya la próxima semana con un nuevo momento, colegio profesor Ildefonso Calderón. Gracias. Saludos a tus auditores, muy gentil. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gracias.